Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Estamos en la ciudad de Cotacachi, recordando la entrada. De Jesús Nazareno al pueblo Jerusalén. Estamos en la ciudad de Cotacachi. Cotacachi está presente. Cotacachi demanda van de ataque. Estamos en la ciudad de Cotacachi. Se encuentra también el sacerdote de la parroquia de la iglesia matriz de Cotacachi. 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 Reinas del sol y vírgenes del sol. Los antepasados. Así se realizaba la procesión con los dirigentes comunitarias. Bueno, actualmente, con la imagen de la iglesia católica. Cotacachi. 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 La visita de la Universidad de Santa Bárbara. . la y un acto por la que está comando pasada y hay como una copa de la comunidad de topográfica también hace la entrada San Pedro ya está montada para enseñar de la comunidad de San Pedro también se hace la entrada San Pedro ya está montada ¡Gracias! Al coro también les damos un aplauso de bienvenida, Edison. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando a tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando a tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza al mundo cargado de ansiedad. Al mundo que busque el que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cuando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando a tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando a tu paz y amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Esposa, estoy pasando momentos difíciles espiritualmente. Estoy también pasando unos momentos de crisis de la fe. No sé si creo en ti o no creo, Padre Santo. Gracias por tu palabra, gracias por la vida. Que eso le diga ahora a usted, cada una de las comunidades, las altas, las bajas de nuestro lindo Cotacachi. Han traído bajo sus hombros las imágenes que les veneramos. No adoramos, sí que les veneramos. Les debemos el debido respeto porque nos hacen la presencia de Jesús, de la Virgen de los Santos en nuestras vidas. Pido por usted, querido hermano y hermana, para que Dios le bendiga, para que Dios le ayude. Ahora comenzamos la Semana Mayor, la Semana Santa. Hay que pedirle perdón a Dios de nuestros pecados como seres humanos. Hijitos, todos pecamos. Peca el Padre Adrián. Peca el Padre Jinson. Pecan las monjitas. Peca el papá. Peca la mamá. Todos pecamos. Pero ahora, imploramos al Todopoderoso. ¿Saben por qué le hago alzar la mano? Porque allá arriba, esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús, de Jesucristo Rey, que nos dice, yo quiero reinar en tu corazón. Y que le digamos, que nos envíe bendiciones. Por eso estamos con la mano en alto, para que usted coja esa bendición en este Domingo de Ramos. Y Diosito le ayude y le bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esa bendición la aguante durante toda la Semana Santa. Porque debemos ahora pedirle perdón a Dios, así como carga, así como el anda, duele en el hombro, así también nos duelen nuestros pecados. Porque a veces ustedes se pelean en el hogar. Hay maridos que ya no le quieren a la mujer. Le dicen, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te largas? Ya no te aguanto, ya no te soporto. Ese es un dolor grande en el corazón. ¿No es cierto? Y por eso usted tiene que soportar muchas cosas en su vida. Hay jóvenes que han caído en la droga, que han caído en el alcohol, que han caído en los vicios. ¿Ya no le hacen caso al papá? ¿Ya no le hacen caso a la mamá? Vamos a pedir por ellos, como les decía. Y hay jóvenes que bonitos como están ahora, abrazándole a usted. Vea, bonito, les dice, mamá, te quiero mucho, papá, te quiero mucho. Así, cada uno de ustedes vamos a pedir para que este Cotacachi no pierda la fe. Para que este Cotacachi vayamos creciendo cada día más. Recatemos. Hay algunos que ya no creen en Dios. Hay algunos que se han enojado con papito Dios. ¿Por qué? Porque de pronto se enfermaron, perdieron un ser querido. Que volvamos. Que vuelva la fe. Eso es lo que le pedimos ahora. No les canso más. Que Diosito les bendiga. Tenemos acá. Vean, allá están sentaditos. Por acá están sentaditos. Todos. Que pidamos bendiciones ahora, en este Domingo de Ramos. ¿Les parece? ¿Están felices? Sí. ¿Están contentos? Sí. ¿Seguro por allá? Sí. Más o menos, padrecitos. Pero bueno. Con fe. Un aplauso para Jesús. Eso. Que nuestra Madre, la Virgen María Santísima, les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les pague. Alza usted la mano para que no se duerma. Y ahora, usted pida un milagro. Pida un milagro para su vida. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita? Que su marido cambie. Que su marido cambie. Que su mujer cambie. Que su hijo cambie. Quiere salud. Quiere la vida. Ahora pídale. Pídale a Dios. Dios le esté escuchando. Dígale, papito Dios. Te pido que me cures. Primero el alma, el cuerpo. Estoy pasando estos momentos difíciles. Ayúdame y bendíceme. Que Mamita Virgen les ayude y les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Que viva Jesús! ¡Que viva María! ¡Eso! Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Amigos, amigas, agradecemos por haber estado con nosotros. De Santa María Virgen. Esperamos que pase muy bien. Fue crucificado, muerto y sepultado.